Muy buenas mis youtubers a un nuevo video de Like a Dragon Gaiden, continuamos la historia Estamos en Sontenbori y estamos haciendo misiones para aumentar la red de Akame Estamos comprando cositas, estamos ayudando aquí a esta gente Tenemos que aumentar el nivel de la red de Akame hasta el nivel 10 Así que vamos a continuar dando barridos por aquí a ver si conseguimos Eso, y tenemos que ir a visitar a nuestro creador de artilugios también Pero no lleva nada encima, como no me voy a meter Takoyaki en la panza me muero No llevo Takoyakis Un super por aquí cerca, caballero Espera, si puedo comprarle algún Takoyaki Ay, no, este es el de Sambuleses Voy a dejar entrar Bueno, pasando de C que quería Vamos a buscar al fotógrafo que era Que me pidió la foto de... Uy, me parece raro, que hay enemigos por la calle, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tú no digas Toma Venga 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 Venga, en el medio... Tiene algún mal de tiempo Venga, raro, que no haya algún lado oculto aquí, ¿no? ¿Qué pasa a las tortugas de esto? ¿Qué problema tenías? ¿Qué problema tenías? Ah, yo traje a la comida, así que es un poco raro, ¿no? Vamos a ver si salgan en misiversos Si tengamos el nivel 9 lo vamos a hacer este Un pañuelo también Se los compra uno Para asesorígenes Se los voy a limpiar El puntito del nivel 9 El puntito del 9 Con la carraje de cara Lo 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 que pasa aquí El pañuelo es super tío Venga venid, uno en uno Al lume Se te lo he gozado Cuidado 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 Uy me han dejado super pegado en el primer restaurante que voy a hacer y si manda palos no para comer parte no es bienvenido le tomo nota que cuando quiera no es e al menos para conseguir algo muchísimas gracias la música la que estás hablando de fondos una misión para ti encontrar el takoyaki volado ¿cómo? ¿que los takoyaki vuelen en Osaka? así es y si le sacas una foto y me la enseñas ¿qué pasará? verás inmensamente feliz y seguro que tú también lo serás y entonces contagiaremos nuestra hostilidad a la gente y el mundo será un lugar lleno de decidicha venga, ya sabéis lo que te toca queriendo nada está bueno, si de verdad veo un takoyaki volador aproveché para sacarme una foto oye, tú juega los datos conmigo ahora mismo porque necesito a alguien con quien jugar me llamo Yamada y tú tienes pinta de saber jugar si estás libre pues echarnos una partida total ya nos hemos puesto a charlar como si no nos conociéramos de todo como si nos conociéramos de toda la vida ¿no? jaja ya da pego unos gritos de cuidado pero no parece mal tipo no pasa nada no pasa nada aprovecharnos los dados con ahí me da 20.000 yenes no apostamos nada a nosotros bueno, a ver qué tal dije tus dados no pasa nada no pasa nada no pasa nada Con el Persona, ¿no? No me acuerdo de un super duplicado esta mierda 50 al centro Es más chungo que en el Persona 44 Se toca al otro Hay que hacer 301 justos Tío, pero... Yo no soy muy bueno, pero... Cuidado que estás ahí al lado de... No, así que bien Es que la barra esa, es que tiene mucho... Voy a pasar el 300 Ahora no, pero en el siguiente No llegamos ninguno a 300 Has hecho un bull, tío El centro ¿Quién es? A cinco rondas ¡Bumba! Noot Doh mai doh mai ¡Joder! 77 se ha clavado al pavo ¡Dios! ¡Dios! Onda 4, ¿eh? Aquí ya... Como una gau y un... Un bull ¡Dios, estoy! ¡Joder, tío! ¡Másica, yo! ¡Másica, yo! ¡Ah! No tenía huevo, ¿eh? Pero bueno, la misión yo creo que supongo que me la darán, ¿eh? La cuestión era de jugar con él, no ganarlo He hecho un bull, tío Tío, tengo un posible ya Tiene que hacer dos bulls Y el 15 ¿Quién él se ha...? Lo tengo jodido del todo Hay un error ¡415! Tío, la barra Voy a darle ¡Vamos! No hay un error ¡Vamos! No hay nadie ¡Vamos! 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 que gran partida tenemos que repetir no tenga tiempo de matar si eso me dan esto el red de acabe 9 de taquilla vale pues algo del taco y aquí el tío es este ya se ha ido según cuando venga aquí este hombre tiene comida con las iras la mente el otro me llena más a dos cosas y por consumir también te llena goloso además hablar con juri estás aquí yuriu y de que has hecho rodar cabezas en el coliseo no puedo creer que acabarás con hammerhead sin te extrañar que tampoco esperaba menos todo gracias a ti con tu ayuda he ganado un buen pico bueno esto no es más que el comienzo si vas a luchar que sea con la intención de ser el mejor y si consigues derrotar al oponente más fuerte del castillo usando mis armas podré morir tranquilo si lo sabes pero el castillo lleva mucho tiempo gobernado por cuatro campeones invadibles llamados los cuatro reyes sí que has logrado hacerse con el nombre de una competición tan encarnizada como la del poliseo no sé yo soy un franco platino claro son la élite de la élite lo más podré deseo de ellos y el que se sienta sobre el trono es el hombre que hizo añicos mis sueños de juguetnani anda en serio eso no cabe unos veinte años yo por ahí viajando y entrenando día y noche para convertirme en el mejor me pateé el mundo entero buscando a alguien más fuerte que yo sí que procuraba aprenderte todo lo que vi y escuchaba estaba llegando al límite de la fuerza humana eso pensaba ya creo que esta historia va a tratar ¿sabes qué? mejor lo dejo por otro día tienes que estar por el arrastre ya te encontraré en otra ocasión mis batallitas bueno como prefieras no me hubiera importado escucharte eres un hombre único tu personalidad y tu fuerza me tienen cautivado yurio hay quien puede derrocar a la élite del castillo de seres oh que ni no has cumplido el sueño de este viejo cosi diga si te lo estás haciendo fenomenal vuelve con akame pero tenemos que ganar el 10 ¿no? este hombre no tiene nada para alguien que yo me lleve que es eso o y va a ver ¡Hanawa! aquí está en el territorio en la ciudad en el territorio del centro de la ciudad en el interior del dominio en el que estaba en elTalko ¿Hanawa? 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 con nosotros ghastos. ¿Hanawa? Vale, Jarawa nos llama Voy a esconderte los de Aidoji Vamos a dar una vuelta Mira, hasta aquí ya tenemos una llave F2 Hemos subido a ver este Otra llave ¿Esto? ¿Quién eres? ¿Un mago? ¿Qué has? ¿Te ves capaz de resolver mi retorcido cuestionario? Si no has peinado cada rincón de ese temor Y no tendrás ninguna oportunidad Un cuestionero lleva bastante tiempo por siempre ayudando a la Kame Así que no creo que pase nada por explorar Oye, la especialista de Satemori Supongo que te será el pan de comida Resolver un cuestionario ideado por mí, ¿no? Si no aciertas, te daré una buena recompensa Si no aciertas Vale Muy bien, empezaremos por algo facilito Va a ser bochor No sé cómo lo puedes responder a esta pregunta Allá va ¿Cómo se llama la tienda de Satemori? ¿Qué vende? Hostia, yo no sé Mira, time Bingo Muy bien Ya te he dicho que era fácil Así que tampoco voy a pasarme por los cumplidos Si, ha acertado Muy bien Desde el primer intento te voy a dar algo Un de 10.000 yenes Bueno Hasta aquí el primer cuestionario Si probé bien la ciudad Recabe información y probé por lo siguiente Ah, vale Cada pregunta me va a dar pasta Vale, vale La primera ha acertado Chiripa Así que Así que Podemos con lluvia de taquilla Y con Poder hasta aquí Poder toda la taquilla ¿Qué quería esto? Mira Vámonos Vámonos Aquí hemos estado ¿Qué quieres? Ah, la foto Los tambores Vamos a pensar Lo saca Guay, guay Vamos a comprar cosas en el sur Perdón, señorita Estoy muy nerviosa ¿Has visto los dos? Eh, ha sido un máximo Mira, voy a darme una zona de estas Un momento Esta gente va No para de pedir cosas, ¿sabes, señora? Después yo le voy a llevarme todo Todo lo que vea Gracias Vale, yo estoy así para más grande No No Nada 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 Ya, no, 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 no. Ya, no, 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 no. Ya, no, 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 no. Vamos a ver. Debe ser aquí. Es una de las muchas bases de los Daldejo y que he mencionado en el Jarawa. Esa era una trampa, ¿no? No me fui a Jarawa a este ahora. No. No. ¿Cuál es lo que se ha visto en el caso de los últimos años? ¿Cuál es lo que se ha visto en este caso? ¿Cuál es lo que se ha visto en este caso? Sí. En la consulta de la consulta. No, no hay nada. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto, no hay nada. ¿Cuál es lo que se ha visto? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Ah 緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください 私にも立場というものがあります 来たか、アナワ君 それと、彼が上流だな ええ 私の命を救ってくれました とはいえ、アナワ君がピンチになったのは 元をたたれば、その人が存在をかきつけられたせいでもある いいえ、オウミ連合の渡せが一枚上手だったんです 先日の金塊密輸は、キリュウ・カズマの生存を炙り出すための茶番でした 我々全員が出し抜かれたんです 何にしても、今の状況は、大道寺とキリュウさんの約束と違うものだ 彼は一切の情報を漏らさないように、自分から死んでやると申し出たんだからな 自分の生存を隠し、一生表に出ないという条件で、我々と折り合った 約束は守ってもらわなければ意味がない そうじゃないか? キリュウさん 俺にどうしろってんだ? あなたの死亡を覆す情報は全て抹消する てはじめに、今そこに身柄を押さえてある鶴野、その弟分、シシド、そして、花輪くんを痛ぶってくれた鶴野の手下どもた みんな、みんな渡せ組の組んだろ? 全部で何人になる? 何? 25名です お前らまさか、皆殺しにする気か? もう一人 渡せ、マサルも加える うっ 殺し以外に口を塞ぐ方法があればな 相手がヤクザとはいえ、私も大同時って組織の霊国さんには怖くなる しかし、そいつに逆らったら次は自分の番だ 君も自分の身が可愛ければ、誠意を見せない そいつの番だ 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 それは、私の番だ 君が気づいたいのが、ここは逆らわないでください 何? 大きな組織です 秩序を保つには、常におきてが鉄の硬さを持つと示さねばなりません あなたが約束を交わしたのは、そういう相手です もしそれを軽んじるようなまでをすれば あなただけじゃない あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです わかりますね 私たちは次の2番を指すことができます 次は、次は、この2番を探しています ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- ¡Suscríbete al canal! 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 El combate, ¿no? El combate más rápido. Tiro a cada uno. Yo no los dejaría con vida, vamos. Tiro a cada uno. ¿Sí? ¿Sos quién viene? ¿Nos, oito? ¿Lo que acabamos? ¡Así de pronto! Tal respuesta es mal. ¡Daido Giva ya su60 osób! ¡Ah sí! ¡Sch 따� c��crombie! ¡Gracias! 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 No necesitará alguien allí, ¿eh? Pues ahora no podemos pasear. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¿El castillo sobre el agua? ¡Gracias! Capítulo 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Espero que nos acompañe. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal para más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!